Ok, en esta esquina, Luis González, defrenador, estatura 1'72, con un peso de 70 kilogramos, un récord de 5 victorias y 0 derrotas. Conocimiento en Jiu-Jitsu, boxeo de fondo, proveniente de Barranquilla. Y en esta esquina, Jaime Larrea Hall, 1'70 de estatura, 70 kilogramos de peso, un récord de 4 victorias y 0 derrotas. Conocimiento en Jiu-Jitsu y Zambor, proveniente de Cartagena. Juez Central, Guillermo Garzón, recomendaciones. Conocimiento en Jiu-Jitsu y Zambor, Luis González, defrenador, y Jaime Larrea Hall. ¡S muscular! Gracias. 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 Hey, Ruba Rose, no me nadie is visiting around. Yeah, baby! That's what I've learned this night. Tremendous momentum. Very, very, very happy. It's spectacular. It's spectacular. Let's go to the second round. Hall vs. Depredador. Thanks, context. With möchte. There we go, who's the one that we can and we can't beat around. We've got to know where we can and I can and I can't so much that I can't even say I even do a Aussie and I can barely die ¡Gracias! 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 Médico, veanlo o defensa, seguí por favor. Urgente a la jaula. Y empieza también urgente a la jaula. Médico, veanlo o defensa. Médico, veanlo o defensa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo decidieron? Un arroyo dijo que nací peleador Peleador con hatla Bien Yo te vivo aqui entrelando, un vez para un mes y esta vez Y cada vez que venga antes te miras mejor, cada vez en el suelo, arriba, también en tus manos. ¿Qué fue lo que pusimos hoy contra él? ¿El fútbol de natural? ¿El jiu-jitsu? ¿O el buchero? La gente más técnica se define de muchas cosas. Nunca conocí con resultados. Nunca han estado lo que me dice mi esquina. ¡Colpea! 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 Es lo único que me encontré en mi cabeza. Que me peguen una vez, yo peguen un millón. Que me vengan una vez, yo peguen un millón. ¡Me tienen que matar! ¡Ménez Lleguis, me peguen! A mis profesores, a mi esquina. Acá van a la gente que vino hoy. Los espero en el próximo evento. Aquí voy a estar. A mi esposa, que la amo mucho. A mi hija Valerie y a mi madre, la quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó para hoy? ¿Qué hiciste el tema? ¿Qué pasó para hoy? Y el ganador de este séptimo combate es Luis González de Frenador. Agradecimientos a la organización SFC, Striker Fighting Championship. Agradecimientos a la agencia de publicidad GPS de Marketing Machine. Agradecimientos al señor José Luis Gutiérrez, vicepresidente. Igualmente a Roberto Gutiérrez, presidente. Guillermo Garzón, Gina Gutiérrez. Caterina Gueriano y a la imagen Stryker 2012, Rocco Ruiz. En septiembre, nos volvemos a ver, Rocco. Es así, miren, en septiembre, una de las madres de dos mujeres que trabajan todos aquí en el Perón. Quiero invitar a todo el mundo a quien quitaron y decirle muchas gracias para apoyar a nosotros en Stryker. Y desean a todo el mundo que me hagan un placer que me hagan un tramo como venido en Diego Primero, 2013. No se vayan porque en minutos comienza la rumba electrónica que es el poste de esta empresa SFC que organiza el primer evento de artes marciales mixtas, Stryker. ¡Gracias!